La mística libertad ahora hay que ganar con Guido, parce, sí, total. Lo que metafísicamente debería ser nacional. Nacional no puede ser el bueno de la historia, nacional es un villano. Es más, les tiro otra opinión impopular. Yo hoy, aparte de mucho chismo y mucha pelea y mucho salseo que vi en Twitter, vi gente puteando a Lucas González, porque Lucas González se lo está comiendo el personaje y es una especie de Mourinho el de uno. Entonces ya lo oyen porque suena muy agrandado, porque es muy estudioso, pero también es muy come mierda a la hora de declarar y es como medio conocero también. Les digo lo siguiente, me babeo, me babeo, debería ser más dirigido nacional. La profesional de nacional. Nacional necesita un tipo que sea villano, que sea un tipo odiable. Todo equipo ganador de nacional tiene un tipo odiable, un tipo que se llevaba las puteas del rival. En su momento fue Aristizábal, en su momento fue Alex Mejía. Y de ahí para, en su momento fue Chicho Serna, mal que me pese porque Chicho Serna no es de mi gusto, pero es un tipo que hacía puteas a los rivales. Nacional siempre necesita un villano. Enríquez, Leónel Álvarez, un teófilo, bueno, solamente que teófilo, pues ya siento que ya no tiene carrete para ganar nacional. Pero un teófilo, un tipo teófilo es nacional. Pero nacional siempre necesita un villano para ser nacional. Es como, vos me odias. Ok, te doy a este tipo que desde el minuto 3 va a estar haciendo carita a la tribuna y te va a hacer odiar y se acaba de morir la cámara, perdón. Fallas técnicas, espere por favor. Un D.U. Martínez, sí señor. Lo que pasa es que curiosamente tienen muy buenos arqueros. Y los dos son más buenos que el pan, huevón. Pero sí, un arquero tipo de U. Martínez que le den un trofeo y se lo pongan el pene, sí, banco. Pero qué jugador hay hoy en día en el FPC, el FPC está lleno de cariñocitos. Sí, justamente porque la narrativa periodística o por fin, como quieras, castiga a ese tipo de jugadores. Pero marica, todo equipo necesita, bueno, todo equipo no, por lo menos nacional, en la manera metafísica, espiritual, deportiva de funcionar, necesita un villano. Nuestro villano ideal en este momento sería Acosta. El lindo tiene plata, le falta meterla. Le falta ese pequeñísimo detalle y es hacer goles, nada más. Sebas Gómez, puede ser Sebas Gómez. La declaración queda en este, hace tiempo. No, es que no tiene huevos, no sé qué. Así es que tiene que jugar nacional, con carácter, con personalidad, demostrando en todas las canchas porque es el equipo más grande de Colombia. Yo lo he dicho mucho, el que está nacional es porque tiene condiciones, es bueno, pero eso hay que demostrarlo, eso no se puede quedar en los entrenamientos. Entonces, hoy, como lo dije, un equipo con personalidad que tiene que jugar así, acá en el Atanasio y en todo el país, en cualquier cancha, porque ese es el ADN nacional y es el que el hincha le gusta y el que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros nos gusta hacer. Y en esa actitud en la que declara, y además es un tipo que vos sabes que no está tribuneando, como Harlan, es un tipo que sabes que en la cancha te responde. Banco, Banco es ese tipo de personaje dentro del fútbol. Mier fácilmente, no, si eres un pan de Dios, webo. O consulta a tu agente de viajes. Es decir, si yo le pregunto a su lucha del Tolima, sí, mieres odiables, pero mieres, es un tipo que genere eso. No quema ni tiempo. Salazar, no, Salazar es un pelado. Tiene la oportunidad que quedó. Rafael, que weón, pero pues, tampoco, pues. Tendría que ser Aguirre, Banco. No sé quién lo dijo, creo que J. Torres López tiene que ser Aguirre. Brian Palacios tiene potencial para ser. Porque, aunque a la árbitro se pelea con todos, es sí. Vea, nada te da a entender lo distorsional que tiene la realidad Brian Palacios que estar vos en un aeropuerto, un lugar público, con un bafle de este porte, con vallenato lloraculo, con vallenato cachón a todo taco, como si estuvieras en un pico. No le faltaba sino una costeñita en la mano, un águila light. Un whisky perro con perro. Sí, total. Brian Palacios lo veo muy metido en el perro con perro. En Santa Fecito necesito el local de algún jugador que tenga cara de que rescate a perritos de la calle. Sí, es que ahí están las diferencias metodológicas y metafísicas de cada equipo. Santa Fe necesita un tipo que salga caminando descalzo a leer pasajes de la Biblia en la previa del partido. La gente lo putea porque le está metido hablando con Dios. Onda, Daniel Torres, Onda, bueno, Copete en su momento. Santa Fe no necesita villano, necesita rezanderos. Creo que va a expulsar a un auxiliar o a un relevo, a ver. A un auxiliar. ¡Venga, venga, 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 venga! ¿Cómo lo corre? ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Tun, tun, tun, tun! Y lo saca Copete. En este caso... De no ser muchos días del de uno. Un golpe a Musto en el rostro. ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver, a ver, a ver. Si es verdad que le pegará... A ver si robamos. Hablando de eso, quiero decir que en el partido de ida nos robaron un penal muy grosero contra Sebastián Pérez. Minuto 20 Piola del primer tiempo. Del segundo tiempo, perdón. ¡La Chimba, metámonos! Amarilla para Mejía, no sé qué hizo complicar. Y Amarilla para Musso también. Ahí fue, de eso se insultó a ver Río. Yo tenía entendido que había sido todo el partido. Pero, pues, no sé. ¡Avega, vega, vega, vega! ¡Ah, no le hizo nada! No le hizo nada. Le mandó la mano. ¡Quítese! ¡No, no le hizo ni mierda, huevón! ¡Ah, bueno! Eso es otra cosa, con barro lo echaban. Con barro lo echaban. Pero no, no le hagas nada, huevón.